Hola que tal, yo soy SiuGamer, odiado llamado pero no he ignorado y mucho menos con este nuevo video porque te voy a presentar la nueva consola del momento justo para las nuevas agendas que se están disponiendo y están ejecutándose de manera increíble Te voy a presentar la consola de videojuegos hecha a medida para estos tiempos que corren La Game Station, si señores, la Game Station totalmente poderosa y con juego de nueva generación con Ray Tracing, 120 FPS, 4K, increíble, toda esa info después de la intro de SiuGamer te voy a presentar World Premiere, la Game Station, toda la info después de la intro de SiuGamer, vamos por allá Hola mis amores, mi nombre es Joana, hola mis gamers, mi nombre es Elizabeth y somos la primera fantasma Nos puedes encontrar en videojuegos Sans donde encontrarás consolas de última generación, tales como las consolas de Microsoft, de Sony y de Nintendo Además de que nosotros vendemos consolas retros, consolas Play 4, Play 3 y también no se olviden de si quieres dejar como consola o como parte de pago o una consola de anterior generación, nosotros a un precio justo te los cotizamos y te llevas una consola de última generación Te vamos a ofrecer todo lo que es seguridad, confianza y garantía en todos los productos que busques en videojuegos Sans Quíquenos en el Centro Comercial Pueblo Azul, es en el pasaje 22, tienda 4041, primer piso y el horario de atención es de domingo a viernes Y también no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y también en nuestro TikTok, que siempre creamos bastante contenido, los esperamos Gracias por visionar mi nuevo video, recuerden que estoy en vivo y en directo los días lunes, martes y miércoles a partir de las 9 de la noche Los lunes, que no es un programa de videojuegos, tenemos el Poder Reload, los martes con Daño Crítico en donde tú puedes participar a través de tu webcam y tu micrófono y podemos debatir e informar del mundo que te apasiona los videojuegos y temas afines, estás invitado, dejo el enlace del Zoom abierto y los miércoles un clásico Farándula Gamer pura y dura con todas las pelutudeces que hacen los youtubers y los exponemos y nos matamos de risa, claro que sí Ok señores, este video nos invita a ofrecer la nueva consola que ha salido en este momento según las agendas que corren en este momento según el nuevo orden mundial, en donde Disney está metido, donde Netflix está metido, prácticamente todas las televisores por streaming es decir, esto es pan de cada día y los videojuegos no pueden ser la excepción los videojuegos no pueden ser la excepción, por lo tanto te voy a presentar esta consola hecha y a medida para todas esas personas que están ahí motivando esta situación, que les encanta, les fascina, les aloca Ok, muy bien señores, vamos a presentarle la Gay Station Así que, vamos a compartir pantalla y vamos por allá Recientemente se acaba de exponer, se acaba de subir, se acaba de publicar, se acaba de lanzar el nuevo DLC de Horizon Forbidden West titulado Burning Chores, ok, o Burning Chores, o Burning Chores, bueno, en fin, como se diga, como se tenga la acentuación Burning Chores Ok, en este DLC, en este DLC, bueno, me salta rápidamente la memoria y me dicta y me dice y me indica y me recuerda que no sería la primera vez que se utiliza este método para dar a conocer la opción, ¿no? La opción de algún personaje ya conocido en el mundo del videojuego que a la fuerza, a la fuerza y con calzador lo hacen, pues, de acuerdo a las nuevas tendencias del orden mundial que dicta ahora, ¿no? Y la Gay Station es una de las principales consolas que se alinean a este nuevo ritmo, ¿no? Y nos ofrecen, si bien es cierto, personajes que ya conocemos de hace bastante tiempo en donde conocemos que su manera de ser no es la de ahora Qué raro, ¿verdad? Qué raro que haya cambiado la noche o la mañana Bueno, simplemente, no voy a decir que arruina a los personajes No, no lo voy a decir Tranquilo, cuidado con el baneo puro y duro Cuidado con la toxicidad No, no No voy a decir que en vez de hacer un nuevo personaje y hacerla a justo a su medida No pasa nada Pero tiene que hacerlo con uno que ya es conocido para poder motivar su agenda política Bueno, no, no, tampoco lo voy a decir Tampoco lo voy a decir Cuidado, cuidado con el baneo puro y duro Cuidado con la toxicidad No, está en su derecho Están en su, para eso, para eso hay una agenda Para eso hay una inversión millonaria Es su dinero Los usuarios que hemos estado Que hemos simpatizado con este personaje femenino Bueno, entre comillas, bueno, no sé, entre comillas Bueno, cuidado, cuidado con el baneo puro y duro Cuidado con la toxicidad, cuidado Entonces nosotros lo conocemos de una manera Y a la hora de la hora No meten el ratón Miguelito Ansay Ratón Miguelito Ansay Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con la toxicidad Cuidado con el baneo Cuidado con la manita abajo Cuidado con la gente que le da ansiedad Cuidado, me da ansiedad Cuidado, no, no hables de eso Me da ansiedad, no Hay que hablar las cosas como son también, ¿no? Entonces, ya no tienen acostumbrados, de acuerdo, el DLC de The Last of Us En donde la personaje Ellie Nosotros la habíamos empatizado con Ellie, ¿no? Y después salió el DLC Left Begin ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ahora han aplicado lo mismo Vamos a ver, señores, situación, esta situación Así que vamos para allá Ahí está la chinita Está en española Me gusta esa ¿Cómo? Y esperaba que tú sintieras lo mismo Claro, como, como amigas Como amigas, claro, amigas, claro Amigas, amigas, quiero estar contigo Eres mi pinky, eres mi pinky Ok, no pasa nada No pasa nada No hay corazones rotos por ahí ¿No? No hay corazones rotos de Cuando conocieron en la primera entrega Horizon Zero Dawn No hay, no No, que Aloy es una mujer preciosa del mundo del videojuego Ok, tranquilo, tranquilo Me he enamorado de ella Es mi amor, eh, alucinante Que es imposible, pero Me he enamorado de ella Ok, checa esto, amigo Checa, chécalo, chécalo Oye, ¿qué es eso? ¿Alguien me puede explicar esa carita? Esa doblada de... Ah, ah, ah Ah, bueno, bueno Es ternura, ¿no? Es ternura Son pinkies Son pinkies Son pinkies Van a las tiendas a comprar juntos Sus cositas, ¿no? Van a... Todos lo hacen juntos Van a la peluquería, ¿no? Todas esas cuestiones, ¿no? Ok Van a hacer sus... Hablan de esto, de aquello De la fiesta, el fin de semana Del chico que les gusta Conversaciones... Normales, ¿no? Bueno, ok Entonces le mira con ternura A su amiga la chinita, ¿no? Continuamos ¿Y si es así? ¿Cómo? Yo sabría manejarlo Oye, no ¿Pero qué ven mis ojos? Ahí por ahí uno se acaba de suicidar Otro se acaba de tirar del techo Cuidado Aloy es Lesbiana ¡Increíble! Bueno, lo que pasó Con Ellie en The Last of Us En Left Begin Que también resultó ser lesbiana Aquí también Y coincidentemente Productos de Gay Station Ahora también Aloy es Lésbica ¿En dónde? Para vosotros, jugadores Gay Station La consola del nuevo orden Pero qué tal beso con lengua Mire, mire Oh, esa sensación He descubierto un nuevo mundo Esto es mejor que todo lo que he visto Nada de que los Bueno, en Horizon se los dan a todos los hombres Los tratan como imbéciles, ¿no? Bueno, la mujer sí Acá sí empatiza Sí, sí es Acá Aloy se ha dado cuenta que Con hombres no pasa nada Con mujeres sí Sí Sí, 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 sí ¿Y luego qué pasa? Adiós Seika Seika, tengo que salvar al mundo Tengo que salvar al mundo Me espera un largo camino Un largo camino en Horizon Forbidden En un futuro Horizon 3 Ya está Y te tengo que dejar Lo sé También tengo obligaciones Pero Quisiera saber lo que sientes No sé cuándo te volveré a ver Ni yo Pero pase lo que pase No te olvides de mí ¿Vale? Nunca Bueno, señores Del amor Al drama La separación No hay fusión aquí No hay fusión No hay nada de eso ¿No? No hay Insertar La tarjeta En la No No Inserte la tarjeta En la memoria No, así es Inserte El disco duro En el case Inserte la tarjeta gráfica En el case De la PC No, no hay No hay inserción No hay para nada aquí Qué raro, ¿no? Porque debería ser esto Lo natural Pero no Padrastro Choni O Game Station Nos Nos ofrece esto Por calzador a la fuerza Que se besan Y todo lo demás Para luego convertirlo En un En un drama ¿No? Ay, ¿por qué me tengo que ir? Y todo Bueno Bueno, pero Yo quiero ver otra vez Esa situación Yo quiero ver otra vez Esa situación Claro que sí Todos queremos ver De nuevo esa situación Vamos para allá Repetición pura y dura Cuidado Oye, no Game Station Para vosotros, jugadores Yo no digo que esté mal, ¿eh? Yo no digo que esté mal, ¿eh? Yo no digo que esté mal No, 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 no Yo no digo que esté mal Ah, oh, ah Justo me Justo me dio ganas De cortar papel No sé Que estoy haciendo Un trabajo de manualidades Y justo me dio ganas De cortar papel Qué raro, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será Que me dio ganas De cortar algo? Bueno, eh Ok Ah, ah, estaba viendo el video, ¿no? Ok, disculpen, disculpen Sorry Sí Seika Me espera un largo camino Lo sé También tengo obligaciones Pero quisiera saber Lo que sientes No sé Bueno Eh, ok Ya, ya, ya terminé Mi trabajo de manualidades Ok Eh, bueno Eh, a veces hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Bueno, en fin Esta no es la primera vez que sucede esto Eh, ya ha sucedido anteriormente Y así que vámonos con el antecedente Bueno, creo que podría ser el antecedente De todo esto O lo que comenzó No sé si alguien me puede decir Si anteriormente pasó algo similar Así que vamos para allá Ok, acá tenemos Eh, The Last of Us Eh, nosotros recordamos El The Last of Us Let's Begin En donde también se descubrió Que él era lesbiana No contento con eso Ya sabiendo ya su opción Eh, en The Last of Us Parte 2 Se desenvuelve mejor esta situación Y tenemos aquí una escena Eh, gracias a la consola del nuevo orden mundial Gate Station Haces que prefieras salir y quedarme en esa ventisca Nadie te detiene Espero que este sea mejor que seis Oh, suba Ese cosico Así, así Fuácate Fuácate Uy, colenguado Con fuerza Uy, eh, decir Oh, apasionado Uy, eso, eso Así Vamos 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 Eso A lo que venga Eso Sobre Ok, ok, ok Bueno, creo que fue suficiente Creo que ya fue suficiente Bueno, yo aplaudo a Gate Station Por ser una consola totalmente inclusiva Que ha apostado por el orden mundial A estar ceñido a eso A seguir el lineamiento oficial Yo estoy contento porque es una consola En la cual la gente que se identifica Con esta situación Se sienta atraída Y que esta consola pues Capture sus mejores pensamientos Su postura Su ideología Etc, etc, etc Entonces es una manera de publicidad Para que adquieran su Gate Station Para mí esto es parte de los negocios Esto es parte de cuestiones comerciales Así que por mí no hay ningún problema Ya sabes Si tú tienes estas cuestiones Empatizas con él y todo lo demás Pues tu consola preferida Y que obviamente debes comprar Y te sientes identificado Es la Gate Station Para más información del mundo que te apasiona los videojuegos No olvides suscribirte a mis redes sociales En el Facebook, en Instagram, en Twitter y en el TikTok Yo soy... Uy, me salió un gallo Qué raro, ¿no? Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere nos vemos en otro próximo video Mientras tanto voy a seguir cortando Tengo una manualidad esa de aquí Mi amigo Barbaru debe saber de eso también, ¿no? Porque le encanta, le fascina cortar también Recortables con tijeras Entonces, nos vemos en el próximo video Nos vemos, chau ¿Cómo era esta vaina? Si, no